y hay una cuestión que se está complicando más las bandas se siguen manifestando le siguen emplazando al gobierno ayer hubo otro pronunciamiento de uno de los jefes de la principal banda la g9 que tiene como como jefe a un ex policía que se apoda barbecue es el jefe principal y sigue pidiéndole al presidente al primer ministro encargado de la presidencia interinamente que renuncie por las dificultades que tiene para mantenerlas para ponerle orden óigame usted la banda le piden al presidente que pongan orden las bandas increíble y el tema con el desabastecimiento de combustibles sigue siendo terrible ayer decíamos del cierre de 40 centros de salud en haití y hoy la prensa dominicana trae una fotografía de cómo se ven los pacientes en algunos centros tirados ahí como caja como cualquier cosa sin atenciones médicas adecuadas porque bueno no hay ni siquiera como prender un abanico me imagino que el proceso quirúrgico que necesitan de energía eléctrica para poderse practicar se posponen sin fe ya fija es una situación verdaderamente grave eso que ustedes verán y que son los jefes de banda esos son los que están en el control del país es decir el país está en manos de pandillas esos son los que gobiernan haití en el día de hoy ayer hacíamos referencia al esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano desplegando soldados especiales como es el caso de los cazadores de constanza para ir a custodiar la frontera hay una información de ayer dando cuentas de que el gobierno dominicano tiene pleno control de que la frontera está sellada totalmente con la presencia de militares gente que han ido de diferentes brigadas la cuarta brigada de mao gente guardia los guardias de san juan y en adición a los cazadores de constanza han ido a fortalecer la tarea que por de manera regular desarrolla el cuerpo especializado de seguridad fronteriza que es el cefrón es esa entidad que fue creada justamente con el propósito de custodia y seguridad fronteriza ha tenido un refuerzo importante de las diferentes instancias militar miembros de la fuerza aérea de la armada que se han sumado a esa tarea que es más propia del ejército la prensa internacional detaca que se agudiza la crisis en haití matizada por el desabatecimiento sobre todo el combustible más una huelga general de actividades que ya lleva tres días donde la población le pide a las autoridades que actúen contra las bandas armadas que controlan los accesos a las terminales de combustible por eso es que no llega el combustible a las estaciones ellos han bloqueado toda la carretera que conducen a las terminales de abatecimiento y eso tiene el país en estado de desesperación total los haitianos tratan de salir a cualquier precio y lugar salir de haití en busca de mejores condiciones de vida cada día son más las embarcaciones que se detectan rumbo a cuba a las islas a la florida y ustedes saben de la presión que hay en la frontera con los grupos que quieren venir a república dominicana tratando de buscar mejor modo de vida y otro desesperado tratando de conseguir combustible al detalle es una situación desesperante que comienza a preocupar aún más a la comunidad internacional pero los países grandes nada dicen sobre el particular lo de ayer que fue la versión que dio el encargado de seguridad nacional del presidente joe biden de que se estaban discutiendo en la mesa todas las opciones para hacer lo posible por recaptar el grupo de misioneros que está secuestrado hoy es el décimo día del secuestro ese que usted menciona de lo que le ha pedido lo que ha dicho que para que ellos permitir la banda permitir el restablecimiento del suministro de combustibles el primer ministro el primer ministro tiene que renunciar si hasta ahí a ese nivel esa es la condición no a ese nivel ha llegado y ellos tienen el control del territorio que tienen las bandas en haití no ellos son los que controlan todo y para que ustedes vean cuál es el nivel de deterioro de esa situación ayer por una razón personal que no tengo que por qué citar veo que una de las pocas fuentes de ingresos que tiene haití que es por su turismo una pequeño enclave que en haití que se llama la abadí donde se detienen cruceros que es un pedacito aparte los cruceros dejaron de ya sacaron de su itinerario esa ese lugar imagínate nadie quiere meterse en ese mundo nada y eso es un pedazo que hace siempre años la gente pasaba por ahí eso pasa de hecho aquí no llegaban para que no hagamos una idea aquí no llegaban cruceros la república dominicana que era un tema que uno siempre criticaba porque república dominicana es un destino del caribe atractivísimo no llega de crucero aquí no llegaban crucero y en la abadí separaban todos casi que pasaban por el caribe oriental hace unos años ahora mismo lo sacaron todo de su ruta y eso es para deteriorar aún más la situación económica en ese país eso no pinta nada bueno y nosotros debemos de estar preparados a los fines de cualquier contingencia en esa dirección hoy la presidenta de taiwán confirmó que un poco de incómodo está en cambio la verdad verdad bueno la verdad bueno la verdad es que la verdad es que el problema es que les vamos a ver con la presencia en esa dirección hoy la